Mediante sondeo realizado a la ciudadanía, se expresaron sobre la situación que vive el país en la que el presidente Lenín Moreno Garcés, mediante decreto ejecutivo, derogó las funciones al vicepresidente Jorge Glass. Veamos estas apreciaciones de parte de la ciudadanía. Para Diomedes Luz Uriaga, quien es jubilado, dice que lo que se está haciendo es destapar la olla de grillos y que está de acuerdo con la acción del presidente Lenín Moreno de quitarle funciones a Jorge Glass y que está actuando con justicia. Ya se sabe que le ha quitado los poderes, pero el gobierno está dando la libertad a la justicia para que siga investigando. Y ahora no se sabe si es que no sale culpable que era el gobierno, volverle a los poderes. Y si es culpable, es decir, bueno, métalo dentro. Todos los asambleístas liderados por el presidente deben buscar solución a este conflicto interno, que lo único que hace es poner en alerta a un país deseoso de nuevas oportunidades y fuentes de trabajo que tanta falta le hacen al pueblo. Bueno, esto tiene que resolver en este caso todos los asambleístas con los grandes directivos, con su presidente, con el presidente del partido y solucionar este tipo de problemas y ver los culpables de esta situación. Porque ya el país no puede permitir que toda la vida viva en caos, porque esto es un caos, estamos viviendo un caos muy fuerte, muy grande, que perjudica a la sociedad ecuatoriana. Entonces, eso se debe prever, ¿no? Estos son parte de los criterios de la ciudadanía y del representante de la Cámara de Turismo en el Oro, Juan Carlos Rojas. Marta Contento, Noticiero TV Oro.